¡Buenas, buenas traders! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Les pregunto, ¿estuvieron buscando qué son los NFT? ¿Te preguntan si hay burbujas, si sirve, si no sirve? Muy bien, están en el lugar indicado porque yo soy Lucas de Inversiones en el Mundo y vamos a hablar hoy sobre los NFT o token no fungible. Así que dicho esto, ¡vamos con el video! Muy bien, lo primero que vamos a hacer, traders, es notar cómo estamos hoy en lo que es la web de inversiones en el mundo que para los que no la conozcan, les dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. En esta web no solo tenemos un artículo sobre NFT, sino que también tenemos artículos sobre trading, criptomonedas, un montón de cosas que les va a ser de mucha utilidad. Así que dicho esto, ¡vamos a hablar entonces de los NFT! Para dar un pantallazo del por qué son posibles los NFT, vamos a nombrar a lo que serían las blockchain. Estas son un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan ordenadores y otros dispositivos. O sea, es decir, vendría a cumplir la función de un registro público, como para que se den una idea. O dicho más sencillo, técnicamente es una tecnología basada en una cadena de bloques con una base de datos pública y distribuida en la que se registran de forma segura todas las transacciones que se van realizando en la red. Entendido esto, lo primero que vamos a hacer es hablar como ejemplo del Ethereum, el cual mediante la tecnología blockchain que comentábamos hace un momento, desarrolla contratos digitales que quedan guardados en este registro digital, o sea, la misma blockchain. Esta tecnología tan poderosa y estos contratos digitales están siendo utilizados para poner una estampa a los distintos tokens que representan activos digitales. Imagínense que ustedes pueden crear algo, lo digitalizan y le ponen una estampa que diga esto es mío o esto lo creé yo, por ejemplo. Bueno, de eso estamos hablando. Ya aclarado esto, ahora sí, vayamos a hablar de qué son los NFT. Vamos a hablar entonces de qué son estos NFT o token no fungible. Los NFT son un activo digital que utilizan la tecnología blockchain, como lo habíamos explicado antes. Y como todos sabemos, las blockchains son bases de datos descentralizadas que se usan para comprobar las transacciones centraactivos, como explicamos en el ejemplo del Ethereum. Por ejemplo, nosotros compramos Bitcoin. Bueno, mediante la blockchain es que se registra que nosotros compramos ese Bitcoin y nos pertenece. Claramente la explicación de blockchain es más profunda. Esto es para que se den una idea simplemente. Y dicho sea de paso, si quieren un video explicando estos conceptos, pero a más profundidad, más a fondo, déjenme en los comentarios el hashtag Inversiones en el Mundo o IEM, más el tema que quieran que explique. Así, de todos los tipos de video que vamos armando, yo sé qué temas son los que le interesan a ustedes. Les dejo un ejemplo. Hashtag Inversiones en el Mundo. Suscríbanse al canal y dejen un like en el video. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro. Los NFT significan token no fungible. Y ustedes dirán, ajá, eso me deja con más dudas que antes, Lucas. Bueno, vamos un poco más a fondo. Algo no fungible es algo que no se puede sustituir ni reemplazar. Les pongo un ejemplo simple. El combustible, bueno, es algo fungible, porque al utilizarlo se consume totalmente. Por ende, tenemos que sustituirlo por más combustible si queremos seguir utilizándolo. En cambio, una obra de arte, no importa cuántas personas la copien, es algo que no se gasta y no se puede sustituir. Por ejemplo, nosotros podríamos copiar la Mona Lisa, pero nunca sería la verdadera, nunca sería la de Leonardo da Vinci. Siempre sería una copia. Eso es lo que significa ser no fungible. Y al tenerlo digitalizado mediante la blockchain, entonces tenemos un token no fungible. Bueno, ya que tenemos un poco más claro la definición de lo que son los NFT, ahora vayamos a lo importante. Excelente, ¿qué puedo hacer con un NFT? Excelente, entonces, ¿qué puedo hacer con un NFT o un token no fungible? Una de las ventajas que tienen los NFT es que podemos usarlos para diversas cosas. Por ejemplo, acercarnos más a una comunidad, podemos coleccionarlos o comercializarlos, entre otras. Imagínense que largamos el NFT de inversiones en el mundo. No serviría para acercarnos a nuestra comunidad, porque obviamente ustedes lo tendrían, al mismo tiempo podrían coleccionar ese NFT o, si ello a lo largo del tiempo toma valor, podrían justamente venderlo y comercializarlo. Único medio. Pensemos lo siguiente. Nosotros pintamos 10 cuadros de inversiones en el mundo. Lo digitalizamos y lo ponemos a la venta con un valor de, no sé, 100 dólares cada uno. Bueno, las personas que quieran tener uno de esos cuadros de inversiones en el mundo van a tener que pagar sí o sí el monto de 100 dólares para que mediante la tecnología de blockchain quede registrado el cuadro a nombre del comprador y tener el activo a nombre de uno nos permite coleccionarlo o poder venderlo después a un valor mayor. Es lo mismo que haríamos, por ejemplo, con Bitcoin. Lo que hicimos, lo que le hicimos caso a Sexto, no sé si se acuerdan, y compramos Bitcoin a 8 mil dólares hace algunos meses. Bueno, hoy podemos venderlo si quisiéramos a más de 50 mil dólares y gracias a la tecnología blockchain podemos demostrar que lo compramos. Está a nuestro nombre y nadie puede negarnos este derecho. Sé que es un ejemplo algo simple, pero ayuda mucho a entender las ventajas que aportan y los beneficios que puedo obtener con los NFT. Yo estaría comprando algo para tenerlo, para holdearlo, porque me gusta, porque me interesa, porque soy parte de esta comunidad, o también para comercializarlo. Nadie nos obliga a comprar una criptomoneda, por ejemplo, para venderla. Uno la puede guardar para toda la vida, holdear 10 años, puede hacer lo que uno quiera. Bueno, en el caso de los NFT es similar. Si eso después, al pasar del tiempo, toma más valor, está en uno si decide venderlo o quedárselo. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que son las ventajas de crear mis propios NFT. Bueno, traders, además de lo que hablamos anteriormente, para qué sirven, cómo se crean, etc., existe otra ventaja fundamental. Para los que quieran ponerse a crear estos NFT, ya sea que tengan una comunidad a quien ofrecerle estos tokens, estén empezando a crear una, o que simplemente quieran digitalizar su trabajo y venderlo. Lo genial de todo esto es que los NFT que creemos nosotros mismos, no solo nos van a servir para comercializarlos, sino que cuando nosotros vendamos un NFT, como explicamos antes, dejaríamos de ser los dueños directos y pasaríamos la titularidad del NFT al comprador, por decirlo de alguna manera. Pero, como nosotros fuimos los creadores originales y el comprador revende el token, nosotros vamos a recibir regalías por esas transacciones. Sí, como lo acaban de escuchar. De la misma forma que funcionan las ventas de libros, los derechos de autor, etc. Díganme si no es algo súper interesante. Y todo gracias a los contratos inteligentes que se generan mediante las blockchain. O sea, esto es increíble y les da un montón de posibilidades a las personas, no solo de comprar y vender lo de alguien más, sino también de crear o digitalizar sus propias creaciones. Tal vez ustedes que están viendo esto son buenos en la ilustración, son buenos en lo que fuese, en la música, como Juancho, por ejemplo, que hace mucha música para el canal y está buenísima. Eso se puede digitalizar, se puede justamente tokenizar y se puede comercializar. Y ustedes serían los principales ganadores de ese dinero. Así que, si el video les gustó y les sirvió, entonces los invito a dejarme un like. No se olviden de compartir esta información con todas las personas que conozcan, ya que nunca se sabe quién podría ser el creador de algún NFT que el día de mañana se venda miles de dólares. Bueno, traders, dicho todo esto, me despido. Mi nombre es Lucas de Inversiones en el Mundo. Hasta el próximo video. Así que dale like, suscríbete al canal, Inversiones en el Mundo, nuestra comunidad, tenés que tener ganas de aprender y entrenar, entre todos juntos nos vamos a ayudar. Ya estamos por entrar, el rusito nos espera.